A 1.600 metros de altitud, de la cara oculta del Moncayo, brotan las aguas de Lisuela. Este valle parece mostrarnos el camino para recorrer la vertiente soriana de la montaña mágica. Laderas de vegetación arbustiva por su orientación oeste, sobre las que descansan algunos de sus pueblos. Veratón es el pueblo más alto de la provincia de Soria. Un conjunto de robustas casas de piedra enclavadas en las faldas del Moncayo a casi 1.400 metros de altitud. Una condición que ha permitido a sus vecinos aprovechar los recursos de estas montañas. Si viene la gente de los alrededores, aunque sea para desayunos, para comidas y en verano que esté lleno, pues el pueblo siempre gana más con la gente de fuera y los pocos que estamos aquí, Ahora los pocos que quedan siguen mirando a este espacio natural como alternativa para luchar contra la despoblación.